Es más que sabido y probado que ante una reclamación, ante una consulta, ante una solicitud de expediente del ingreso mínimo vital, es imposible hablar con el INSS, ya sea telefónica o presencial. Cuesta muchísimo. Al principio era por el COVID, ahora ya es porque les da la gana. Más claro, agua. Pero he encontrado un nuevo truco y diferentes maneras para que te cojan al teléfono el INSS o para que te puedan atender, mejor dicho, el INSS, ante una reclamación del ingreso mínimo vital. Muchos habéis hecho una reclamación. Muchos habéis hecho reclamación administrativa previa que agota la vía administrativa de la seguridad social, ante una extinción, ante una admisión al trámite del ingreso mínimo vital. Entra una actualización por vuestra cuantía menor de lo que os deben por vuestra renta máxima garantizada por vuestra unidad de convivencia. Habéis hecho el quinto reclamación reclamando vuestro dinero desde enero de 2022. Pues bien, si has puesto una reclamación, existe una manera para que te atiendan y que al menos tú puedes ver qué pasa con tu reclamación. ¿Cómo va? ¿En qué momento se encuentra? Algo tan lógico no ha pasado hasta ahora, que no te dicen nada y lo dejan ahí en el limbo, parado y congelado y vulnerando vuestros y nuestros derechos. A ver, una vez que se presenta la reclamación, el escrito en cuestión, ya sea por oficina de registro, que ponen pegas, te dicen que pida cita previa, etc. O también se puede presentar por vía telemánica con vuestro código de solicitud, que os dan cuando hiciste ese ingreso mínimo vital, que es muy largo. O por correo ordinario, como recomiendo mucho, porque te da, solo vale 5 euros, te da un acuse de recepción de que se ha presentado y la hora en que se ha presentado y en que le ha llegado al INSS, que te genera un código, que eso está muy bien, y es prueba fehaciente llegados ante los tribunales, ¿vale? Te aparece el número de registro de aceptación del escrito presentado. Con ese numerito de registro, lo que puedes hacer en todos los casos, ya sea registro, oficina de registro o incluso ventanilla única por el ayuntamiento, que están obligados a recepcionarlos y enviarlos al INSS, que te pertoque, por correos, con este número de registro puedes consultar el estado de tu reclamación. Puedes consultarlo, pero por internet, ¿eh? Por internet. No nos pasemos, que nos tienen abandonados y esto no va a cambiar tan rápido aunque les votemos. Pero ahora nos tienen abandonados menos, porque por internet podrás consultar el estado, pero muchas veces el estado sale congelado, o sale en trámite, o sale enviado, o sale no presentado, cuando ya lo han resuelto. Falla mucho, ¿eh? No pedíamos tampoco peras al olmo. Pero por teléfono, en este caso, lo he probado y no, 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 no va bien, no va bien. Te dicen que no puedo, que lo lleva mi compañero, lo de siempre. No os voy a marear con eso porque lo conocéis más que nadie. También en la tarjeta social he visto que a veces, si tienes suerte, hay afortunados que les aparecen los expedientes que tienen abiertos, las solicitudes que han presentado, aunque la mayoría de la tarjeta social lo que le aparece directamente cosas que no sirven para nada, que no reflejan la realidad y que no tienen nada que ver con la solicitud. A ver, y también existe, tenéis que saber en la sede de la seguridad social y poder ir allí la vía del SMS. Podéis enviar un SMS para poder hacer la reclamación con el código de registro de entrada, con el número de WhatsApp que os di. Que de tanta gente que lo ha enviado, lo han inhabilitado. La verdad que nos pasamos, tendría que haberlo dicho a menos gente, pero es que lo comparto todo con vosotros porque hay una relación de transparencia que me la habéis demostrado vosotros y soy fiel a la comunidad. O sea, que al final, si lo quitan, pero los primeros que llegaron, pues los primeros que le respondieron, que me costó que fue así. Y bueno, esas son las soluciones, espero que os sirvan, que os aporte valor, como siempre. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Hasta luego, adiós.